Se viene el torneo Pony Fútbol y los clubes de Barranca Bermeja tienen la oportunidad de participar. Haciendo la invitación a los clubes de Barranca Bermeja para que participen en la liga Pony Fútbol. Estamos divulgando, promocionando e incentivando a todos los clubes para que se hagan partícipes de este importante y bonito evento. Este año los ganadores tendrán el reto de representar al país a nivel internacional. Que el campeón nacional de esta categoría irá a representar a Colombia en el suramericano, de la categoría en Paraguay va a ser la Copa Libertadores de la Sub-13. Y el campeón indudablemente irá también a los Estados Unidos como lo hizo en alguna oportunidad las niñas de Santander. La fase inicia con la municipal y luego avanza con otras que llevará a que un club sea el mejor en Colombia. Iniciamos aquí en Barranca Bermeja la inscripción de lo que es la liga Pony Fútbol. Esperamos que en lo que resta del mes se hagan partícipes e igualmente se inscriban. Estaremos nosotros atentos a esta divulgación, a esta promoción. Las inscripciones se tendrán abiertas hasta el próximo 31 de julio. Vamos hasta el 31 de julio del presente mes. Indudablemente hay que hacer la acotación de que estos niños deben estar inscritos en el sistema COMED de la Federación Colombiana de Fútbol para poder participar en el evento. Clubes, juntas de acción comunal y equipos de barrios podrán participar en el torneo Pony Fútbol.